El Poder Judicial dictó 7 meses de prisión preventiva contra los padres del bebé de 10 meses que muriera acuchillado en Iquitos. La prisión preventiva de los citados investigados por el plazo de 7 meses y los establecimientos penitenciarios correspondientes de varones y mujeres. Los padres del bebé apuñalado en el puente Inanay enfrentaron la justicia con investigados. La Fiscalía Provincial de Mainas durante 9 horas sustentó el pedido de prisión preventiva contra Jesús Bautista y Vanessa Cachique por el presunto delito de homicidio en la modalidad de sicariato. Un testigo protegido se convirtió en pieza clave. Según esa declaración de un soldado, Bautista le ofreció en agosto del año pasado 2 mil soles para matar con un arma de fuego a su hijo de 10 meses. Lo investigado Bautista Saldaña propone al citado testigo que le haga un trabajo. Quiero que quites la vida de mi hijo. Y en este diálogo, en estas preguntas que este testigo refiere a lo investigado Bautista Saldaña, este le dice puntualmente, yo no quiero a este hijo. Para el cuarto juzgado, los argumentos del fiscal fueron convincentes y ordenó que la pareja sea recluida en prisión por 7 meses. Durante la lectura de los presupuestos, el juez Garín Olasco señaló que no existen elementos de convicción en el delito de conspiración, pero señaló que evidenció 11 fundados y graves elementos de convicción en el delito de sicariato. Desclarezan la liquidación por los medios barrales de los procesos. La primera versión de este caso fue que se trató de un supuesto asalto en el puente Nanay. De acuerdo a la pareja, ellos paseaban con su bebé cuando unos delincuentes intentaron robarles dinero y terminaron apuñalando a su hijo. Para las autoridades, las declaraciones fueron contradictorias al describir detalles del supuesto robo, como el arma que usaron para apuñalar al menor la ruta de escape de los ladrones. Luego, Vanessa Cachique acusó al padre de su hijo de planear el crimen para no pagar la pensión de alimentos. La pena de cadena perpetua por el delito de sicariato la esperaría a los padres del bebé, que murió tras ser apuñalado en el puente sobre el río Nanay, en la ciudad noretana de Iquitos. Sostuvo el fiscal Quito Chávez, quien argumentó que Jesús Bautista conspiró para acabar con la vida de su hijo y tuvo como cómplice a la madre, Vanessa Cachique. Los padres fueron recluidos en el penal de varones y mujeres de Iquitos, mientras duren las investigaciones. Justamente nos trasladamos hasta Iquitos, donde está Carlos Sampuero, para que nos dé más detalle. Adelante, Carlos, buenos días. ¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal, Verónica? Nos encontramos aquí, justamente, en el frontis del establecimiento penal de varones de Iquitos, lugar donde el día de hoy, cerca de las 3 de la madrugada, el papá de este menor asesinado, Jesús Bautista Saldaña, ingresó por este lugar, justamente acompañado por efectivos de la Policía Nacional del Perú de emergencia, en este caso, y también de la Policía Judicial. Minutos antes, ingresó al penal de mujeres, que está a unos 20, 30 metros, donde estamos ubicados, la mamá, en este caso, Vanessa Cachique Isaac. Ella ingresó, también resguardado por personal de la Policía Femenina, de la Policía Nacional del Perú, en donde cumplirán siete meses de prisión preventiva, tal como el día de ayer lo dictó el juez Gary Martín Nolasco Vélez Moro, del cuarto juzgado de investigación de preparatoria de Mainas. Federico y Verónica, durante este proceso de audiencia, que duró aproximadamente nueve horas, desde las dos y cuarto de la tarde, hasta las once y treinta aproximadamente, el fiscal dio a conocer un sinnúmero de elementos de convicción. Por ejemplo, 106 elementos de convicción que él tenía en contra de estos progenitores en esta audiencia. Gracias. 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 Gracias.